Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos una vez más a este subprograma, el mensajero de Dios. Aquí estamos por la gracia de Cristo para compartirles el pan de vida, el mensaje que nuestro Padre Eterno nos ha dado para esta preciosa mañana. Hoy estaremos hablando un tema muy importante, sí, es algo trascendental que nos marca las Sagradas Escrituras, que es precisamente la fe. Hoy estaremos hablando de la fe, es algo muy importante, muy relevante, pues sabemos, ¿verdad?, que es importantísimo para poder caminar de la mano de Dios. La Biblia nos enseña claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un sinnúmero, ¿verdad?, de enseñanzas acerca de la fe en la Escritura, pero hoy estaremos hablando de algo muy específico. Y para eso quiero hacer una referencia acerca de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 11, del versículo 1 en adelante. Ahí vamos a estar meditando, vamos a estar reflexionando acerca de esta palabra, ¿verdad?, que Dios nos ha dado. Y bueno, que es de gran bendición, porque sabemos que toda la palabra de Dios es de bendición, es para edificar nuestras vidas espirituales. Y bueno, pues esperemos, ¿verdad?, que la tomen de la mejor manera y que Dios les siga bendiciendo, que les bendiga rica y abundantemente. Así es que, pues bueno, aquí hoy vamos a hablar, ¿verdad?, de este tema tan importante, tan trascendental. Y quiero enviar un saludo muy afectuoso a todas las personas que en este momento ya se están conectando, precisamente para ver, ¿verdad?, este mensaje en este programa de Grupo Es Noticia, ¿sí? Es una plataforma digital de Notimex PR Noticia y Grupo Es Noticia, a través también de Jesucristo Es Noticia, y pues que se transmite simultáneamente con varias páginas y grupos. Así es que esperemos, ¿verdad?, poder llegar hasta sus hogares, hasta el lugar donde ustedes se encuentren, en su oficina, pero sobre todo que esta palabra llegue hasta su corazón, ¿sí?, que permanezca en su mente, en su espíritu y la pueda poner por obra. Así es que, pues yo les pido, en el amor del Señor, ¿verdad?, que podamos meditar en esta preciosa palabra, ¿sí? Hoy vamos a compartir. Y bueno, quiero que vayamos a la lectura. Mateo, capítulo 11, ¿sí?, a partir del verso 1. Y la Sagrada Escritura dice de la siguiente manera. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar, ¿sí?, y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, los hechos de Cristo le envió dos de sus discípulos. ¿Para qué? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Jesús. Les dijo, ir y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y dice en el versículo 5, Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos, estos son resucitados, y a los pobres es anunciados el Evangelio, ¿sí? Bendito sea nuestro Padre Celestial, ¿sí? Así es que esto es lo que indica Yeshua a los discípulos que envió Juan de la Bautista que le dijeran, ¿sí? Y añaden el versículo 6, y bienaventurado es el que no halle propiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Sí? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque éste es de quien está escrito, He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel que Elías, es aquel, es aquel Elías, perdón, que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el versículo 15. Bueno, vamos a meditar en esta palabra que Dios nos está dando, y es muy importante que entendamos lo que Dios nos quiere decir. De entrada, vemos a Juan el Bautista, ¿sí? Vemos a un profeta que precisamente está atribulado, está pasando por una atribulación, pues había sido encarcelado. Así es. Juan el Bautista fue encarcelado, pero desde la cárcel, él está escuchando, le llega, ¿verdad?, la noticia, le llega el mensaje de lo que Yeshua Hamashia venía haciendo. Por lo cual, manda a sus discípulos hacer la pregunta, ¿verdad?, que hemos leído, que si verdaderamente él era el Mesías, o tendrían que esperar a otro. Pero quiero ir a meditar la palabra desde el principio para que tengamos un mayor entendimiento. En primer término, dice la Sagrada Escritura en el versículo 1, dice, Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, él se fue de ese lugar a enseñar y a predicar en las ciudades de las cuales ellos eran originarios. Recordamos que Yeshua, en el momento que él comienza su ministerio, comienza a llamar a personas para discipularlas y lo hace de diferentes lugares. Él va caminando y hace el llamado y varios comenzaron a seguirle, hasta que se logró, ¿verdad?, tener una gran multitud. Nuestro Señor Jesucristo tuvo una multitud, ¿verdad?, de personas que le seguían para poder aprender de él y para otras cuestiones, ¿sí?, para otras cosas. Pero bueno, aquí lo importante es que él da instrucciones a los discípulos, estos se van a cumplir con la gran comisión que él les ordenó, y él se va de ese lugar y él dice la Escritura que sigue enseñando y predica en las ciudades de ellos. Él no se sentó a esperar, él siguió trabajando, ¿sí?, Él siguió trabajando en el reino de Dios, bendito sea nuestro Padre Celestial. Esto nos quiere decir que muchas veces podemos nosotros estar sentados esperando a que las cosas acontezcan, ¿sí?, a que Dios haga todo por nosotros. Sin embargo, el Maestro nos enseña que tenemos que seguir trabajando en la viña del Señor, ¿sí? Versículo 2 dice que Juan estaba en la cárcel y él escucha los hechos, los acontecimientos, las obras, los prodigios, las señales que Yeshua venía haciendo, por lo cual le envía dos de sus discípulos. Cabe mencionar que Juan el Bautista estaba en la cárcel. Desde luego, que al estar privado de la libertad, al no tener un buen trato, ¿sí?, lo lógico es, pues, que estaba padeciendo. Tal vez estaba, ¿verdad?, angustiado, estaba desesperado. Pudo haber tenido sentimientos encontrados. Muchas cosas pudieron pasar por su mente, pero él estaba preso, ¿sí? Él era prisionero, estaba en la cárcel, estaba pasando por una tribulación, puesto que estaba privado de su libertad. Y comienza a escuchar las señales de Jesucristo y envía a dos discípulos de él para que le preguntaran a Yeshua que si efectivamente él era aquel que había de venir, aquel del cual la ley y los profetas hablaban que habría de venir. Y si vayan y pregúntenle, pregúntenle si es él el que habría de venir o tendremos que esperar a otro, ¿sí? Es algo tremendo porque precisamente hablando de Juan el Bautista, hablamos de un profeta, hablamos de un enviado de Dios, hablamos de una persona que había sido escogido desde su nacimiento para anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hablamos de una persona, de un Juan el Bautista, que nunca probó vino ni ningún tipo de bebida alcohólica precisamente porque había sido escogido desde antes de su nacimiento para ser lleno del Espíritu Santo y anunciar la venida del Mesías, del Salvador. Dios lo había escogido y mantenía esa comunión con el Dios vivo y verdadero. De tal manera que el Padre Todopoderoso le indicó que tenía que venir anunciando el bautismo para el arrepentimiento de los pecados y tendría que bautizar a todas aquellas personas que procedieran al arrepentimiento y que durante todo aquello vendría a él un hombre, ¿sí? Que es precisamente nuestro Salvador y que lo tenía que identificar cuando viera una señal en el cielo que descendiera el Espíritu Santo de manera corporal sobre el Mesías, sobre Yeshua. Él así lo hizo y comprobó por la señal que el Dios Padre le había dado previamente que habría de acontecer y aconteció. Entonces se dio cuenta que Yeshua verdaderamente era el Salvador. Pero aquí sucede algo bien interesante que muchas veces cuando nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, como seguidores del Dios vivo, de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces pasamos por pruebas difíciles y nuestra fe puede menguar. Imagínense a un varón escogido por Dios para una gran tarea, a un varón que tenía una comunión muy estrecha con Dios, que en el momento de estar atribulado, de estar preso, comienza como que a dudar que aquel que él mismo, ¿verdad?, bautizó en las aguas y que vio la señal, que vio el Espíritu Santo descender en forma corporal, comprobando que la palabra que había recibido, que había recibido del Dios vivo, era real y que se había cumplido tal profecía. Estando preso comienza a tener dudas. Posiblemente, Juan el Bautista estaba esperando a un rey, a un salvador, que entrara tal vez con gente y lo rescatara por la fuerza. Posiblemente, él en ese momento, al igual que muchos seguidores de Yeshua, en su tiempo, esperaban a un rey que iba a gobernar terrenalmente, cuando Yeshua les dice, ¿verdad?, posteriormente, que su reino no era de aquí, sino que su reino, pues, estaba en los cielos, ¿sí? Y él vino a gobernarnos. Pero aquí sucede que Juan, estando atribulado, estando preso, siendo un varón que, obediente a las instrucciones del Dios Todopoderoso, él predicaba la palabra tal cual la recibía. Él recibía la palabra, y si era una palabra dura, fuerte, él la predicaba como venía. Era un hombre fiel a la palabra del Señor, a las instrucciones que el Dios Todopoderoso le había encomendado. Por eso es que mucha gente también lo criticaba, porque él no era ostentoso, era sencillo, era humilde, no procuraba las comodidades, tal vez, de su tiempo, sino que vivía de una manera modesta, ¿sí? Muy sencillo. Entonces, cuando ellos preguntan, los discípulos de Juan, sobre esta cuestión de que si Yeshua era el Salvador, Yeshua les dice a los discípulos, vayan y háganles saber a Juan las cosas que ustedes están viendo y ven, que ustedes están escuchando y ven, perdón. ¿Qué era lo que ellos escuchaban? Los testimonios de lo que Jesucristo venía haciendo. ¿Qué era lo que ellos veían? El trabajo de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. ¿Sí? Vayan, díganle todo aquello que ustedes han escuchado y han visto con sus propios ojos. ¿Qué era eso? Pues, precisamente, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sí? Dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, esta palabra y no se refiere precisamente a nuestro Señor Jesucristo a los pobres económicamente. Pues, recordamos las bienaventuranzas, ¿sí?, que están escritas en Mateo, capítulo 5, cuando habla precisamente nuestro Señor Jesucristo y en el versículo 3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, los pobres en espíritu, no los pobres, ¿verdad?, en economía. Porque sabemos, por la palabra, que Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferencia por ningún grupo ni por ninguna persona. Dios a todos nos ve igual, a todos nos da las mismas oportunidades y, pues, nosotros tomamos nuestra decisión, ¿verdad?, de seguirle o de rechazar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero, vemos esta palabra, ¿verdad?, cuando dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. A los pobres de espíritu, aquellos que se sienten devastados, que se sienten, tal vez, que ya no tienen ninguna esperanza, ¿sí? Sin embargo, aquellos que se han apartado de Dios, aquellos que están en el desánimo. Entonces, viene Yeshua y nos anuncia el reino de Dios, nos anuncia el año agradable del Señor, que aún hay esperanza, que no todo está perdido, que hay salvación, que la salvación la encontramos en Cristo y que si seguimos el camino, bueno, pues, podemos alcanzar esa bendición, alcanzar la salvación y la vida eterna. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Él les dice, vayan y digan esto, y posiblemente les dice, ¿verdad?, ustedes vayan y háganle saber a Juan las cosas que están escuchando y ven. Y les menciona esto, ¿verdad?, que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, etc. ¿Por qué le dice esto? Porque es algo que ya estaba profetizado, ¿sí?, precisamente por el profeta Isaías. El profeta Isaías habló acerca de eso, ¿sí?, era algo que ya estaba escrito, era como decirle a los discípulos de Juan el Bautista, vayan y díganle a Juan que lo que escribió, lo que profetizó Isaías, ¿sí?, hoy se está cumpliendo. Ahora vamos a ver qué es lo que dice Isaías, pues vamos a Isaías, capítulo 35, versículo 5 y 6. Isaías profetiza, recibe la palabra del Dios Todopoderoso, y profetiza, capítulo 35, versículos 5 y 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, o sea, habla a futuro de algo que habría de acontecer, no dice que está sucediendo, si, está profetizando. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo, o sea, el mudo hablará, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad, ¿sí? Isaías profetiza, Isaías escribe lo que habría de acontecer y cuando Yeshua tiene el encuentro con los discípulos de Juan el Bautista, le está diciendo que aquello que profetizó el profeta Isaías ya estaba aconteciendo precisamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Yeshua Hamashia, porque él dice vayan y díganle que los ciegos ya ven, que los cojos ya andan, que los leprosos ya son limpiados, ¿sí? Que los sordos ya comenzaron a escuchar, que los muertos ya resucitaron, ¿sí? Están resucitando los muertos y a los pobres, a los pobres de espíritu, aquellos que creían que ya estaban perdidos, aquellos que pensaban que tenían una vida devastada, que no tenían esperanza, que su vida espiritual ya estaba muy contaminada y destruida, a aquellos se les está anunciando el Evangelio y que el Evangelio tenemos que recordar que son las buenas nuevas de salvación. Al tener esa respuesta, ¿sí? Al tener esa respuesta, desde luego, que Juan el Bautista, que era instruido en la ley y los profetas y que era un enviado de Dios directamente para anunciar la venida del Mesías, tenía que recordar esa palabra profética y al ver los hechos que estaban aconteciendo, no tenía que caberle ni siquiera la menor duda de que Yeshua era y es verdaderamente nuestro Salvador. Y dice, en el versículo 6 sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice, y bienaventurado, ¿sí? Es feliz, muy feliz, ¿sí? Aquel bienaventurado es el que no halle ropiezo en mí, o sea, el que no dude, ¿sí? El que no lo vea como una piedra de tropiezo, sino que realmente siga avanzando para el reino de Dios, porque también recordamos lo que dice la Sagrada Escritura, ¿sí? Yeshua dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces, no lo podemos encontrar como piedra de tropiezo, sino más bien como el camino para llegar a la presencia del Dios vivo y verdadero. Pero, aquí hay algo más importante todavía, algo que también es bien importante, ¿sí? Bendito sea el Señor, es cuando los discípulos se van, versículo 7, dice, mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿sí? nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos caminan y se van a darle el mensaje que Yeshua les dio, Yeshua lo que hace es comenzar a dar un testimonio de quién es Juan, ¿sí? Así como Juan vino por mandato de Dios, ¿sí? de nuestro Elohim a preparar la tierra, a preparar el camino, a preparar a esas almas, ¿verdad?, a las cuales les predicaba y les anunciaba la venida de Yeshua, así como Él estaba predicando el camino de nuestro Salvador, dando testimonio de Él aún sin conocerle, pues resulta que Jesucristo, ¿sí? en el momento que los discípulos de Juan se retiran, Yeshua comienza a hablar de Juan, ¿sí? Posiblemente los discípulos de Juan cuando se acercan a Jesucristo, le preguntan, lo cuestionan delante de mucha gente, se supone que Juan lo antecedió y vino como un hombre de fe, tanta era su fe que predicaba de alguien a quien no conocía, a quien jamás había visto, pero que había creído, recordando, ¿verdad?, que la fe, dice la Escritura, ¿sí?, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente, Juan el Bautista estaba convencido de que Jesucristo era el Salvador, de que habría de venir a la tierra, de que Él es el Rey y que venía a salvarnos. Entonces, Él, sin verlo, comienza a predicar porque Dios, así se lo indicó, era un hombre de fe, pero llegó un momento en que estaba atribulado, que estaba preso y comienza a menguar su fe. A final de cuentas, ¿sí?, esto da muestra de que al ser tripártito, porque nosotros somos tripártitos, somos cuerpo, alma y espíritu, pues la carne es débil. Yeshua dijo, la carne es débil. Yeshua dijo, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso, Él, Él sugiere, ¿verdad?, nos demanda, nos recomienda mantener una comunión es precha, siempre con Dios para estar fortalecidos y aún así sabemos que no es fácil, sin embargo, con la ayuda de Dios todo es posible. Este varón de fe, que predicaba de fe y hablaba de Jesucristo sin conocerle, cuando estaba preso, su fe comienza a menguar. ¿Sí? Entonces, lo que Yeshua hizo cuando sus discípulos se van, da testimonio de Juan para que la gente no dudara de que realmente Él fue el enviado de Dios, que Él vino a predicar de Jesucristo, que vino a preparar el camino. ¿Sí? Porque imagínense un hombre que hablaba con mucha fe, que hablaba con mucha autoridad, que hablaba con denuedo, que hablaba la palabra tal cual la recibía, que no la maquillaba, que no endulzaba el oído de nadie, y que era obediente a la palabra de Dios, que comenzara a dudar. Imagínense todos los que lo rodearon, todos los que lo siguieron, o sea, ¿qué pudieron haber pensado, no? Pues si su maestro, ¿verdad? estaba decayendo en la fe, pero nuestro Señor Jesucristo, que lo conocía realmente y sabía quién era, cuando los discípulos se van, dice, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, o sea, le dijo a toda la gente, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? O sea, una cañita que venía el viento y la zangoloteó, la sacudió, eso vieron, ¿sí? Dice, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? Recordamos que Juan el Bautista predicaba en el desierto, ¿sí? Y él anunciaba la venida de Jesucristo, él clamaba en el desierto, dice la Escritura, y las almas, ¿verdad?, comenzaban a acercarse a él. Por eso, Yeshua aquí dice, ¿ustedes qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver al desierto? Pregunta nuevamente. A un hombre cubierto de vestiduras delicadas y añade, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Por qué dice esto? Porque Juan el Bautista no vestía precisamente con vestiduras delicadas. Juan el Bautista vestía, dice la Escritura, que traía una vestimenta de pelo de camello. Y la Biblia nos enseña que los que vestían con vestiduras velludas era una señal que identificaba a los profetas. Juan el Bautista, Juan llamado el Bautista, no era sino un profeta. Efectivamente era un profeta. Y la señal era que vestía de pelo de camello. por eso Yeshua dice, dice, ¿o qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, no llevaba vestiduras delicadas. Dice, he aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Y pregunta nuevamente por tercera ocasión, ¿pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? ¿Sí? Primero dice, pregunta, ¿a quién salieron a ver al desierto? ¿A una calle sacudida por el viento? Después vuelve a preguntar, ¿a quién salieron a ver? ¿A un hombre que vestía delicadamente o a un hombre que vestía con pelo de camello? Y vuelve a preguntar por tercera ocasión, ¿a quién salieron a ver? ¿A un profeta? Y él mismo les dice, les aclara, les contesta, sí, sí. Dice, les digo, y más que un profeta. No era cualquier profeta. Dice, y más que un profeta. Porque este profeta, Juan, versículo 10, dice, porque este es de quien está escrito. O sea, otras personas, otros profetas habían escrito acerca de Juan que habría de venir. Dice, este es de quien está escrito, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. No era cualquier profeta, era el profeta escogido para anunciar la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. era el profeta escogido por el Dios vivo para anunciar la venida y preparar el camino de nuestro Salvador. Verso 11, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿qué nos quiere decir aquí? Dice, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, no hay otro profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Sí? Los que han tenido la oportunidad o hemos tenido la oportunidad de estudiar un poquito la palabra de Dios, hemos aprendido y hemos entendido que los profetas se dividen en dos, en profetas mayores y en profetas menores. Se pudiera pensar, tal vez, yo lo llegué a pensar en un inicio que el profeta mayor posiblemente era el que tenía mayor poder, mayor unción, pero no. El profeta mayor es el que habla más de Jesucristo. Por eso es que mismo Yeshua dijo de Juan, da testimonio y de Juan, de que Juan es el profeta mayor, que no hay profeta mayor que él, porque él es el que habló más de Yeshua, es el que estuvo preparando el camino para cuando él viniera. Por eso dice que él es el profeta mayor. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero también aclara, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él, o sea, se refiere a él mismo, a Yeshua, que él es más grande. Y eso también lo dijo Juan el Bautista cuando les dice, verdad, a sus seguidores, dice, este es del que yo les he hablado, ¿sí? El que venía después de mí, pero que era antes que mí, porque sabemos, verdad, que Jesucristo siempre ha existido, porque él mismo es Dios. Y él es mayor que yo, decía, verdad, este Juan. Entonces, es lo que vamos viendo aquí. Y algo que llama mucho mi atención es el versículo 12, cuando dice, desde los días de Juan el Bautista, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo en este versículo con esta palabra? ¿Sí? ¿Acaso será posible que Dios y su reino puedan ser atacados con excesiva violencia? ¿Pueden ser atacados violentamente? Bueno, pues, quiero decirles, verdad, que hay varias traducciones, hay varias versiones bíblicas, ¿sí? Y yo quiero leerles algo que traigo para ustedes. Y dice la Biblia, versión Dios habla hoy, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Aquí dice que los que usan la fuerza pretenden acabar con el reino de Dios. Es lo que dice la Biblia Dios habla hoy. La Biblia, Nueva Biblia de las Américas dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Será acaso que Dios quiere que usemos fuerza? ¿Será que Él quiera que nos impongamos o que impongamos su palabra por la fuerza? fíjense bien lo que dice la nueva versión internacional Biblia NBI desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él es algo diferente pero quise indagar precisamente en la Biblia interlineal del griego al español para ver las palabras que que refieren y la Biblia interlineal dice desde pero los días de Juan el sumergidor hasta ahora mismo el reino de los cielos está siendo luchado enérgicamente hacia Él y luchadores enérgicos hacia Él están arrebatando a Él eso dice la Biblia interlineal del griego con la traducción al español ¿qué nos quiere decir? bueno realmente sabemos que Dios está en contra de la violencia Dios nos llama verdad al amor amarnos los unos a los otros a ser misericordiosos los unos con los otros a instruirnos los unos a los otros llevar las cargas verdad sobrellevar las cargas de unos verdad que todos colaboremos sobrellevar las cargas de unos o con los otros y bueno Dios nos habla y nos llama a la unidad Él no quiere precisamente que haya violencia entre nosotros Dios respeta y cada quien toma su decisión si quiere caminar de la mano de Dios o no lo quiere hacer por lo cual desechamos que Dios quiera que usemos violencia para convertir a los demás a Cristo también desechamos si lo que dice Dios habla hoy donde dice desde que vino Juan de la Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia la parte donde dice y los que usan la fuerza pretenden acabar con Él sabemos que hay personas que se oponen al Evangelio pero no de esa manera o sea no es lo que realmente quiere decir nuestro Señor Jesucristo vamos a hacer énfasis en lo que dice la Biblia interlineal dice desde pero los días de Juan el sumergidor si hasta ahora mismo el reino de los cielos cuando hablamos del reino de los cielos hablamos del reino de Dios tenemos que recordar también si que se guardaba celosamente el nombre de Dios para evitar blasfemar para evitar mencionarlo de una manera incorrecta si entonces preferían no pronunciarlo entonces el reino de los cielos se refiere al reino de Dios del Elohim habla del Dios mismo y dice aquí desde desde pero los días de Juan el sumergidor hasta ahora mismo el reino de los cielos es decir el reino de Dios está siendo luchado enérgicamente hacia Él o sea hay quienes luchan enérgicamente con fuerza con decisión para caminar hacia Dios y los luchadores enérgicos quienes realmente toman la decisión de dejar el pasado y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús los luchadores enérgicos hacia Él están arrebatando a Él quiere decir que están llegando realmente a la presencia de Dios a eso se refería en aquel entonces y hoy en día también entonces sucede que muchas veces no queremos renunciar al viejo hombre a las viejas costumbres como la Biblia dice en Efesios al viejo hombre que está corrompido y viciado tenemos que realmente si decimos que amamos a Dios pues hacer su voluntad Yeshua Yeshua estaba hablando de personas que querían esforzarse para entrar en el reino ¿sí? eran personas que al igual que todos en el mundo ¿sí? no merecían salvación recordamos que dice la Escritura que por cuanto todos pecaron fueron destituidos de la gloria de Dios todos fuimos destituidos de la gloria de Dios pero Yeshua viene a reconciliarnos con Dios a través de su sacrificio entonces nadie merecía ¿verdad? la salvación ni entrar al reino ni estar ¿verdad? en la presencia de Dios eternamente esa oportunidad nadie la teníamos pero habían aceptado el mensaje de Juan el Bautista habían procedido de arrepentimiento ¿sí? y estaban tratando se esforzaban estaban luchando en contra de sus pecados de su naturaleza pecaminosa y cualquier cosa que se opusiera y les impidiera arrepentirse y convertirse a Dios ¿sí? y algo que llama la atención hablando de la cuestión de fe precisamente en el versículo 5 donde dice los ciegos ven los cojos andan los letros son limpiados los sordos oyen los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio aquí hay algo bien interesante en ese versículo 5 estas personas se acercaron con fe a Yeshua para ser sanadas y salvadas creyeron ¿sí? imagínense tuvieron que luchar contra las circunstancias que estaban viviendo y que aquello que se oponía acercarse a Cristo ¿sí? esto no significa que podamos obtener la salvación por nuestras propias fuerzas no sino que ellos tuvieron el valor de acercarse se esforzaron ¿sí? para realmente el valor para realmente seguir a Cristo ¿sí? para acercarse a Dios reconociendo sus pecados confesando sus pecados delante de Dios para que Dios pudiera perdonarlos y justificarlos imaginamos a un sordo que desde luego no puede escuchar y que no sabe de lo que se estaba hablando y se acerca a Jesús solamente por simple fe ¿sí? un ciego que no podía ver que no sabía cómo llegar a Él sin caer sin tropezar sin golpearse sin lastimarse pero la fe le hizo ir en pos del Salvador ¿sí? abrirse paso entre la multitud y llegar a Él por su fe la fe lo movió hacia Yeshua recordamos que la Biblia nos enseña que la fe mueve montañas y así todos los demás por fe por fe por fe por fe esto es cuestión de fe ¿sí? por eso la Biblia dice esto ¿verdad? ¿sí? de la fe habla de Jesucristo habla de Juan el Bautista habla de las personas sanadas y así dice de Juan que de que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos es decir el reino de Dios ¿sí? ¿quién lo gana? ¿quién se acerca a Dios? ¿quién realmente tiene el valor suficiente se esfuerza y está decidido a quitar al viejo hombre de su camino y vivir en santidad? ¿sí? no es que vaya con violencia y con agresividad no no es eso sino que realmente tenga el valor suficiente para tomar la decisión de dejar todo aquello que no le edifica que le está contaminando y que le está condenando ¿sí? versículo 13 dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan ¿sí? todos los profetas que antecedieron a Juan ¿sí? y la ley hablaba acerca de nuestro Señor Jesucristo y todo fue hasta los tiempos de Juan y esto no quiere decir que ya no hay profetas realmente hay una mala interpretación de la Escritura hay una mala exégesis por eso es bien importante estudiar ¿sí? y realmente lo que aquí nos quiere decir encontramos la interpretación más que nada en la oración en la comunión con Dios para que el Dios vivo a través de su Santo Espíritu nos guíe y nos enseñe recordamos que el Espíritu Santo nos recuerda las enseñanzas de Jesucristo ¿qué es lo que Jesucristo nos quiso decir? bueno pues el Espíritu Santo nos aclara no es que ya no no es que se haya terminado el ministerio del profeta ¿sí? dice porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan ¿sí? ¿por qué dice esto? porque los profetas que antecedieron a Juan hablaban de Yeshua la ley hablaba de Yeshua hablaba de la venida de Yeshua hablaba del Mesías hablaba del ungido hablaba del Salvador y fue hasta Juan porque Juan preparó el camino él tuvo esa encomienda importante ¿sí? de predicar ¿sí? de anunciar la venida del Cristo de la gloria no es que ya no haya profeta simplemente que hasta hasta sus tiempos ¿verdad? porque él fue escogido él fue el elegido de parte de Dios para anunciar y preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo por eso también Yeshua da testimonio de que él era el profeta mayor ¿sí? porque él habló más de Yeshua de nuestro Salvador y dice verso 14 y si y si quieres recibirlo él es aquel él es aquel Elías que había de venir porque él tenía el espíritu y la unción que Elías tuvo también no es que era Elías reencarnado no Juan llamado el Bautista no era el Elías reencarnado simplemente que tenía un poder ¿sí? una unción similar a la de Elías solamente eso y el versículo 15 el que tiene oídos para oír que oiga o sea el que realmente tenga un corazón dispuesto para Dios y abra su corazón el que quiera ser entendido oiga esta palabra ¿sí? el que tiene oídos para oír oígalo aprenda sea edificado con amor de Dios y el que no quiera pues que siga su camino adelante con violencia las cosas no funcionan en el reino de Dios Dios ama a su creación y nos sigue hablando con amor para que vengamos a los pies de Cristo porque solamente a través del Cristo de la gloria podemos entrar en el reino de Dios podemos estar ¿sí? delante del Padre Todopoderoso Él es el único camino no hay otro camino más que Yeshua jamás ¿sí? ¿y qué es lo que sucede en estos tiempos? Jesucristo habla de las generaciones de aquel entonces pero que efectivamente ¿verdad? no tiene no tiene gran diferencia con las generaciones de hoy en día fíjense bien lo que dice el versículo 16 y 17 más ¿a qué comparar esta generación? es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo os tocamos flauta y no bailaste os endechamos y no lamentasteis ¿sí? dice aquí nuestro Señor Jesucristo que estaba comparando a esa generación incrédula ¿sí? porque no creían en la palabra no creían en que Él era el Mesías y estaba diciendo es que esta generación ¿sí? es como cuando los muchachos se sienten en las plazas y gritan a sus compañeros oye mira hay flauta hay música no bailas estamos tristes hay un muerto y no lo estás lamentando ¿sí? ¿por qué? porque dice el versículo 18 vino Juan y Juan ni comía ni bebía porque como les refería anteriormente Juan estuvo preparado desde antes de su nacimiento para no beber ninguna bebida alcohólica no bebía vino ninguna bebida alcohólica porque tenía que ser preparado para ser lleno del Espíritu Santo ¿sí? y tenía una preparación muy especial entonces dice Juan dice porque vino Juan dice Jesucristo de Juan que ni comía ni bebía y decían demonio tiene porque no comía y no bebía con los demás pero cuando viene el Hijo de Dios el Hijo del Hombre versículo 19 dice que come y bebe ¿qué dicen de él? y aquí un hombre comilón o sea glotón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores o sea no estaban conformes con nada ni con nadie y para nuestros tiempos en estos postreros días sucede exactamente lo mismo ¿sí? hay quienes no creen en el Cristo de la gloria hay quienes han tergiversado la palabra de Dios hay quienes están dudando de su fe pero por eso la Biblia nos pone de ejemplo a este varón de fe a Juan el Bautista que atribulado encarcelado comienza como que a dudar muchas veces nosotros estamos atribulados problemas económicos problemas de enfermedad algún familiar que hemos perdido etcétera y la gente comienza a decir bueno y dónde está Dios padre porque me has abandonado y pensamos ¿verdad? a cuestionar en Dios y realmente no es que Él no esté con nosotros si está y es normal que nuestra fe pueda menguar por eso dice la Biblia que si estamos faltos de fe que la pidamos esto es cuestión de fe y no debemos permitir que nuestra fe mengue porque si nuestra fe mengua si permitimos que la duda que la duda entre en nuestras vidas porque la duda viene de parte del enemigo de nuestras almas entonces sí podemos perder nuestra salvación y con mucho amor les digo de parte de Dios que mantengamos una estrecha relación con el Dios vivo y verdadero para que nuestra fe no mengue más por el contrario que aumente cada día más porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedamos al arrepentimiento y todos alcancemos salvación y vida eterna Dios les bendiga rica y abundantemente hasta aquí el día de hoy su amigo Pastor Víctor Espinoza Hernández nos vemos la próxima semana en el mensajero de Dios Shalom 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 Shalom